¿Para quién los edita? A ver, ¿para quién? Un saludo para las que están del otro lado, Patricia Arenas, Joaquín Arenas y Viviana Arenas. La sección se llama Cosas Bonitas. Bueno, quiero decir cosas para mí, luces presos, cuando me invitas, a combatir, a mí la juguete, me siento muy bienes, te metes un rey, con esa carita que me gusta, tú eres tan hermosa y sorprendente, tú no lees, tú no lees, tú no lees, porque si me encuentras conmigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es lo que hace? ¿O si no quieres estar sin un poquito? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? No, 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 no. Un, dos, tres, un, dos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!